Donde empieza la noche, nace de un sinfín de preguntas que me han rondado la cabeza por años. ¿Cómo funciona realmente el poder? Pero no entendido como una entidad externa, sino el poder entendido como un tejido, como un entramado de influencias donde cada uno desde nuestra posición buscamos imponernos, influir sobre los otros para satisfacer nuestros deseos. Y la pregunta que sigue no puede ser otra, ¿hasta dónde somos capaces de llegar con tal de satisfacer nuestros deseos? Pero si yo puedo ejercer cierto poder para influir y manipular a otros, eso implica que los demás podrían hacer lo mismo. ¿Hasta dónde somos realmente libres o hasta dónde las decisiones y los deseos de los demás condicionan nuestra vida sin que nos demos cuenta? El reto creativo consistió en transformar todas estas reflexiones en una historia, convertir los conceptos en experiencias que el lector pudiese vivir a través de los personajes. En Donde Empieza la Noche está construida a través de la vida de tres personajes. El primero de ellos es Bruno Dorantes, quien se siente atrapado en una vida que le parece ajena, falsa, cosa, como si alguien hubiese escrito un guión que él simplemente interpretara. Una noche mientras camina desconsolado, una camioneta está a punto de atropellarlo. En el vehículo accidentado solo está el conductor, que agoniza, pero no por los golpes, sino por heridas de bala. Y en el asiento del copiloto, Bruno se encuentra con una bolsa llena de dinero. Cuando está a punto de huir con ella, aparece una segunda camioneta al fondo de la calle que claramente persigue a la primera. Desde luego esa bolsa tiene dueño, y a partir de ese momento, los hombres de la segunda camioneta comenzarán a buscarlo. Cada día el cerco a su alrededor se estrecha hasta que no le queda más remedio que esconderse. No puede comunicarse con ninguna de las personas que conoce, y de la noche a la mañana se ha convertido en el hombre más solo de la tierra. El segundo de los personajes que nos cuenta lo que sucede en donde empieza la noche es Leonardo Herrera. Leonardo era un joven idealista que pensaba que con el periodismo era posible cambiar el mundo. Pero la vida lo convence de que lo más importante es defender sus intereses sin importar lo que haya que hacer para conseguirlo. Natalia Pizarro le ofrece la posibilidad de independizarse de su suegro, haciéndose cargo de una de las cadenas emergentes de medios de comunicación más prometedoras. Su primera encomienda como director de ese grupo consiste en influir en el resultado de la elección presidencial de 2006, que prometía ser la más competida de la historia. Si cumple con los objetivos que le trazaron al contratarlo, habrá dado el primer paso para convertirse en un referente dentro de los medios de comunicación nacionales. Lo que no imagina es que ese crecimiento meteórico le exigirá pagar precios muy altos. Por último tenemos a Sandra Merino, la esposa de Leonardo Herrera. Aunque se casaron enamorados, su matrimonio siempre estuvo amenazado por la sombra del padre de ella, Eugenio Merino, que siempre mantuvo a Leonardo bajo su yugo sin que ella se opusiera. Leonardo abandona la empresa familiar y el distanciamiento entre ambos se hace cada vez más hondo. A Sandra le resulta muy dolorosa esa lejanía con su marido, aunque parece que consigue sobrellevarla participando en la cofradía de Eros, una agrupación secreta dedicada a complacer las fantasías sexuales de sus miembros. Por un tiempo Sandra consigue olvidarse del vacío en el que está hundida, pero en el fondo extraña a Leonardo y le resulta incomprensible cómo teniéndolo todo, nada parece tener sentido. Hasta que un buen día llega a su vida Enrique Salazar, un fotógrafo joven y atractivo que está decidido a seducirla sin que ella pueda sospechar los motivos ocultos que lo mueven. Estas tres historias se entrelazan para enseñarnos que el poder está estrechamente relacionado con otros dos aspectos muy importantes de la existencia humana, el deseo y la traición.